Ticares, por ser un entorno web, tiene algunas características especiales. Si queremos navegar entre los diferentes apartados, utilizaremos siempre la columna izquierda. Podemos ir cambiando entre los diferentes apartados. El mapa de camas tiene la característica que desde este podemos acceder a otros apartados utilizando la barra superior o el botón derecho pulsándolo sobre el paciente. Una vez que desde el mapa de camas entramos en otro apartado y queramos volver al mapa de camas, tenemos que tener la precaución de no pulsar el botón de cerrar, sino de buscar siempre en este apartado la pestaña de volver. Para la navegación podemos utilizar los nombres cortos de los diferentes servicios. Por ejemplo, si ponemos 2i y pulsamos tabulador, automáticamente cambiamos de servicio. UCI, tabulador y cambiamos de servicio. También resultará de mucha utilidad la utilización de las teclas combinadas ALT más tabulador, pudiendo cambiar entre los diferentes estaciones que tengamos activas. нихeld. Saludos. Los przepомnicos. Éstif�.